Nos metemos de vuelta en zona de pasarelas en el MAC con Javi Lauría y con protagonistas. Javi, ¿con quién andás por ahí? Julito, me acompaña. Fernando, ¿sabes valiente, hijo? Ahí estamos. Preparate el equipamiento. Estamos hablando de... Nos vemos por las ramas, te voy a ser sincero. Julito nos fue por las ramas, le pregunté, no de vaca, le pregunté el tema caballos, cómo vienen sus planes para este año. Gran experto, Fernando, en el tema. ¿Ya sos campeón mundial o todavía no, Fer? ¿Cómo? ¿Ya sos campeón mundial? No, no, soy subcampeón nacional. Freno de plata nacional, claro. Estamos en Argentina, por suerte. Exactamente. Ganador de freno de plata el año pasado, ¿no, Fernando? Qué lujo. La verdad que muy bueno. Sí, el anteaño. Un lindo hobby. Muy bien. Es un buen negocio también ese, ¿no, Fernando? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos muchos remates de caballos criollos en el año, más o menos. Mirá, entre la semana que viene tenemos, el lunes tenemos uno de Alfredo Vila, allá de la cabaña Matuta Ayacucho de Mendoza, con yeguas madres espectaculares, unas sangres tremendas para todos los criadores que se quieran acercar. Bueno, nos avisan. El jueves tenemos el remate de potros del futuro de Donqui Allende, allá de La Brava. También un nivel espectacular. Potros para armar proyectos realmente buenos, patarillos y potrancas. Y el sábado, desde la Salamanca, ahí acá, desde la Ruta 6, un remate de varias cabañas integradas de Don Antonio, bueno, de Marcelo Iragola, de las Amalias, de Fori. La verdad que estamos con bastante remate de caballos también, sí, señor. Fernando, la genética en ese negocio, ¿es similar al negocio de bovinos, donde, por ejemplo, Argentina es exportadora de ese tipo de genéticas, se viene a buscar de países limítrofes, esa genética pasa también con el caballo? Sí, Julito, también. Es un poco así, hay mucha más competencia, digamos, entre lo que es Brasil, Argentina y Uruguay. También forma parte Paraguay de lo que es la FIC, la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos. Pero sí, somos exportadores, han venido muchos brasileros a buscar sangres de acá. El origen de todo, la mayoría de lo funcional, son las sangres chilenas, que tienen un registro más antiguo, ellos tienen el caballo chileno, no tienen el caballo, o sea, no comparten el caballo criollo. Pero bueno, en su momento sí se traían caballos de Chile y esa es la base de las sangres funcionales más importantes. Con respecto a la morfología, sí, somos pioneros, la verdad que Argentina tiene un nivel morfológico fuera de serie. Pero bueno, ya Brasil hoy, la verdad que está también en un nivel espectacular. Ahora están corriendo el vocal de oro, que es la clasificatoria más importante para la final del freno de oro ahí en Estedio, que se va a hacer en agosto. Pero la verdad que Brasil hoy tiene un nivel de inversión también gigante. Muchos criadores, la verdad que están muy bien también. Bien. Bueno, arrancamos al revés hoy y por el lado caballos. Ahora, Javi, te dejo a vos que sigas con la nota en el contexto del MAG. Nos copamos. Bueno, sí, está buenísimo. Te hago una última sobre el tema de caballos, así pasamos de vuelta. O sea, así como en el polo se clonan caballos, ¿hay en el tema criollos o es demasiado oneroso el tema de la clonación de caballos? No está permitido por la asociación registrar caballos clonados, pero se han hecho pruebas. La cabaña Don Antonio de la familia Arguelles clonó un caballo, digamos, no lo pudieron registrar, pero lo clonaron y hay algunos casos y sí, sí, se ha hecho, pero no está permitido registrar clones en la asociación. Listo, gracias. Ahora sí, era la duda que tenía existencial. Bueno, hablemos del MAG. Hoy un cierre muy importante. Contame un poquito qué detalle tenés, cómo viene la mano, de qué hay hoy. Hoy tenemos 1300 cabezas, la verdad que muy lindo nivel. Hay poco liviano, hay poco liviano que está faltando un poco tanto en macho como en hembra, pero tenemos vaquillonas muy lindas de Arata, de Benedetti, macho de agrocereal 9 de julio, liviano, novillo muy bueno también, novillo pesado, novillo de tapalgro también, todas firmas que son de máximo. Así que tenemos primer turno, vamos a ver cómo nos va. Hablame de los novillos pesados, más o menos en qué quilajes estamos, porque me estaban preguntando, me lleva un mensaje de la mañana, avísame si hay novillo de 500, 530, ¿hay algo? Tenemos novillo, algo de novillo pesado. Está un poco más tranquilo que lo que venía en la semana, lo que hemos tanteado en la mañana, por lo menos lo que hemos hablado con los compradores. Hay algunos compradores clásicos de acá, de novillo pesado, que hoy están afuera de la cancha, que ya completaron en la semana, el trabajo para la semana que viene. Así que bueno, en valores tiene un poquito de... tiene pinta de que va a estar un poquito más tranquilo, pero la calidad es espectacular, así que vamos a entenderlo. Y proporción de vaca, ¿tienen mucha vaca ustedes? Bastante vaca, bastante vaca, mucha vaca gorda, también vaca manufactura y conserva inferior. La verdad que sí, mucha, mucha vaca, la verdad que por suerte sí, eso está un poco más pedido. Bueno, ¿es para la vaca gorda? Sí, sí, la vaca gorda, tanto la gorda como la manufactura, la flaca, con tanta lluvia, lo primero que se resiente es la salida de los campos, de los lugares de cría, por ahí hay field que tienen la posibilidad de sacar hacienda, igual que hacienda de consumo. Pero bueno, se ve que ha entrado un poco menos de vaca esta semana, la mayoría ha sido consumo y hoy la verdad que lo veo un poco más animado. Bien, la semana próxima tienen varios remates, ¿tenés ahí en la cabeza los remates ahora de vacunos? Si querés, con calma, los vamos buscando porque son un montón. Yo estuve grabando ayer y me encontré con una agenda importante, por eso te pregunto, porque sabía que se había diferido el de Suipacha, teníamos el remate B, así que te invito a que lo repasemos. Sí, sí, la semana que viene, por suerte, tenemos un montón de remates. Bueno, como te decía, el lunes tenemos el remate de Criollo de Vila, pero ya tenemos más ferias. El martes vamos a estar desde Giles, y con remate televisado a partir de las 10 de la mañana, con Gordo de Exportación y también con Invernada, con 3.000 y pico de cabezas ya anunciadas. El miércoles tenemos Cacatí en Corrientes, va a estar papá, Coronel Suárez, también desde la Sociedad Rural de Vedia. El jueves, feria en Castelli, en Suipacha, y el remate de Potro del Futuro, que te decía, y el viernes, remate especial de Invernada desde la Sociedad Rural de General Lavalle. Ah, le meten con todo. ¿Descansás el domingo o ya estás pensando en el lunes y en el martes? No, no, sí, sí, hay que aprovechar para dar una vuelta el fin de semana también. Dormir, no, pero sí, se descansa, se distrae la cabeza un poco. ¿Se va a la cancha? Estamos complicados porque teníamos organizado un viaje de pesca a esquina, me quiero morir. Pero bueno, vamos a respetar el orden, nos vamos acá con alguien de acá en el mercado. Un viaje divertido, así que... ¿Quién decía igual, Fer, que iban a entrar, eh? ¿Quién decía que iban a entrar? Si, así, te vas directo. No, no, vos tenés fe, vos tenés fe. No, no, dejálo, dejálo que... Está lindo para jugarles ahora. Está lindo. Sí, Fer, tengo una pregunta más del mercado, tengo una pregunta más del mercado. Es una suposición esta, no tengo yo esto que te voy a decir. Pero supongamos que te llamo y te digo, Fer, tengo una tropa de novillos de 4.90 especial, espectacular. ¿Qué hacemos? ¿Te la mando al MAG o la vendemos directo a algún frigorífico exportador? ¿Qué me conviene hoy? Mirá, yo diría, no, yo diría que la mandaría al mercado, la mandaría al mercado porque nosotros somos muy del mercado, es el formador de precios y creo que se defiende bien. Cuando la hacienda es especial siempre se defiende bien, siempre está en los máximos del directo. Así que si están gordos, Julito, son de FitLog. Tiramos un poco de plazo también, Julito. Pero sí, quedate tranquilo, lo arreglamos eso. No, no, pero diría que al mercado, porque hoy tenemos mucho novillo y el mercado tiene novillo, entonces está un poco más tranquilo. Pero no es de todos los días, creo que la semana que viene por ahí se equilibra un poco. Nosotros, calculá que el miércoles vendimos novillo en 2.000 pesos y en 1.980, novillo de 500 kilos. Es un día particular hoy. Cargálos para el martes, Julito. Dale. Chefer, y una más de precios, ¿cómo estás viendo la invernada? Particularmente, digo, el ternero de 180, 200 kilos, ese renglón. Mirá, la invernada venía muy firme. Nosotros la verdad que estuvimos en algunos remates, como fue las estrellas del destete de las flores, vender terneros en 2.500, 2.600 pesos de ese quilaje y un poco más pesados también. Ya a las dos semanas fue la estrella del destete de Castelli, estuvimos en los 2.300, 2.200, y creo que hoy está un poquito más selectiva la cosa. Creo que hoy tenemos que hablar de un ternero de ese quilaje muy bueno en 2.150, 2.200, algún lote también, pero creo que en 2.100 están comprando mucho ternero los filoteros hoy. ¿Y hay 30 y 60 días para ese precio? ¿Precio? Y de a poco con cómo se fue equilibrando la cosa, con un poquito más de estabilidad, el productor está tratando de dar un poco más de plazo, el plazo hace la diferencia también, se había cortado mucho antes, hace 3 meses uno iba a los remates y era muy difícil encontrar un lote de 30, 60, ni hablar de 90 días. Pero bueno, hoy la verdad que hace un poco la diferencia, el valor está, si está el plazo está el valor, entonces los que pueden dar plazo van dando y eso se refleja. ¿Qué turno tienen ahí para la venta? ¿Qué turno tienen ahí para la venta? Ah, perfecto, bueno, nos quedamos por ahí, Javi, entonces, para el arranque, ¿nos avisás? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, muchachos. Por supuesto, por supuesto. ¿Hoy martillas vos? Remata, remata el pollo hoy. ¡Apa! Bajero, bajero. Muy bien. Le mete jero, primer turno, los esperamos como siempre en la pasarela. Gracias, chicos. Ahí estamos, Fer, gracias. Pulito, nos quedamos por acá, enseguida estamos. Dale, gracias Javi, Javi Lauría, con el primer contacto de la mañana, allí con Fersa Desvaliente. En un ratito arranca a las subastas esta casa consignataria y estaríamos ahí, por supuesto, para ver la habitual, muy buena calidad que ofrece esta casa consignataria allí en el mar. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado.